Lo dijo en la primera hora. Vamos a entrar en materia. Primerito, primerito, sobre todo por la preocupación que tienen los padres de familia. Pongamos la información, Roberto Carlos, del Ministerio de Educación. Esta es la información oficial del Ministerio de Educación. Por las preocupaciones que siempre hay de los padres de familia que escuchan este espacio de noticias, las clases presenciales siguen suspendidas. Además, entiendo que se ha optado por la virtualidad en los establecimientos educativos. Se mantendrá la no presencialidad hasta el miércoles 17 de enero del 2024 en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares del país, así como la modalidad del teletrabajo para todo el personal que labora en las instituciones educativas. La atención ciudadana se retoma de forma presencial en 108 unidades administrativas a partir de hoy, 15 de enero, y el ministerio dice que sigue monitoreando minuto a minuto la situación del sistema educativo. Esto realmente termina siendo un problema para los chicos. Gracias, don Robert. Porque, claro, no es lo mismo estar presente en las clases presenciales, sobre todo para los más pequeños. Creo que ese fue el principal problema que nos dejó la pandemia, en el sentido de que sí, 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 o sea, utilizamos plataformas telemáticas, la posibilidad de la teleeducación, todo lo que ustedes quieran, pero es complicadísimo a un guagua de 5, 6, 7 años acostumbrarle a la teleeducación. No es lo mismo, no es lo mismo. Y, claro, eso por un lado, sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje para los más chiquititos, y el otro, lo que tiene que ver con el entorno, los amigos, estar fuera de casa, respirando otro aire, respirando otro aire. Creo que ese es un problema para los chicos y también para los padres. Así que esperamos que esto ya el miércoles se termine y puedan regresar a trabajar presencialmente. Me dice acá Santiago Carrera, que me escribe desde el centro del país, con la situación actual, varios cantones ya han suspendido sus actividades por el feriado de carnaval. Veamos qué pasa, ¿no? Hay una preocupación por eso sobre el anuncio inicial de algunas ciudades. Por ejemplo, en Tunguragua se suspendió la fiesta de las flores y las frutas. Habrá que ver si se mantienen o no otras actividades complementarias que se habían anunciado. El caso de los carnavales de Guaranda también había preocupación. El feriado para las playas, no sé qué vaya a pasar en este feriado con Esmeraldas. Esmeraldas que además de la situación de violencia que está viviendo, tiene permanentes problemas económicos y sí termina siendo un verdadero problema para ese sector del país. Le envío un abrazo a Pati Muñez, que también está en sintonía. Yomar me dice, ojalá haya condiciones para volver a las clases presenciales. Bueno, hagamos votos de que sea así. ¿Qué nos ha dejado además el fin de semana, querida audiencia? El fin de semana la noticia tal vez más tranquilizadora tiene que ver con la liberación de los guías penitenciarios y servidores administrativos de las cárceles. ¿Pero qué ha pasado a lo largo de la última semana? Pero particularmente los últimos seis días creo que debe invitarnos a la reflexión. Tanto a los ciudadanos y ciudadanas, cuanto a las autoridades y por supuesto a los medios de comunicación. Se decía, por ejemplo, que habían asesinado a la policía secuestrado en el sector de Llano Chico, en el OPC de Llano Chico, en el norte de Quito, el pasado martes. Porque lamentablemente se viralizó un video en donde se veía al policía en la policía encañonado, o sea, tres delincuentes le tenían rodeado encañonado, el hombre suplicando por su vida, luego la toma se pierde y se escucharon disparos y algunos asumieron que habían asesinado al mencionado policía. Entonces alguna gente lamentablemente cometió el error de publicar sin contrastar aquello. Un error que se cometió ayer, qué bueno que algunos colegas lo hayan reconocido porque siempre yo demando la autocrítica y la necesidad de reconocer cuando no se equivocamos, porque no somos evidentemente infalibles y nos podemos equivocar. Pero cuando es un error de buena fe, uno tiene que reconocer que se equivocó y ofrecer disculpas a las audiencias. No siempre pasa. Pero esto pasó la semana anterior. Felizmente la policía localizó y rescató. No tengo conocimiento de las circunstancias a través de las cuales se logró el rescate del mencionado policía. Entiendo que la policía no ha difundido aún cómo rescataron al mencionado miembro de la institución. Sí se viralizaron algunas imágenes, por ejemplo, del policía ingresando a una unidad de salud para poder ser valorado, para recibir la atención médica correspondiente luego de semejantes días, seguramente de terror y de incertidumbre respecto de su vida. Por otra parte, la, como digo, liberación de los días penitenciarios y trabajadores o servidores administrativos del sistema carcelario. En total fueron 201, que era la cifra que toda la semana se le pidió al SNAI. Toda la semana. Colegas que permanentemente pedían información, pedían información, pedían información, SNAI a cuentagotas, proporcionaba información y cuando la proporcionaba siempre quedaban interrogantes, los colegas preguntando en el chat del SNAI y silencio casi sepulcral por parte del agente de comunicación del SNAI. 201 ha sido la cifra. En total, de los días penitenciarios y servidores administrativos retenidos. ¿Cómo lo lograron? Entiendo que hubo mediación de Cruz Roja y de Iglesia Católica. No sabemos tampoco los detalles a profundidad respecto de esa liberación, pero terminó siendo una buena noticia más allá de que se confirmó que en Machal, en la provincia de Loro, asesinaron un día penitenciario. Tal vez eso es lo más terrible de esta buena noticia que significó la liberación de los días penitenciarios y sus servidores administrativos. Y esto también, esa liberación, desmintió una serie de videos que igualmente se difundieron la semana anterior, que algunos portales y algunas personas irresponsables se permitieron difundir alegremente en sus cuentas, sin ningún tipo de rigor, contraste, verificación, simplemente con la intención de ganar likes o de obtener tráfico en sus respectivas cuentas. Esa práctica a mí me parece completamente repudiable, totalmente repudiable. Al final esos videos eran falsos. Me imagino que esos videos no correspondían al Ecuador, pero los difundieron como que fueran videos de acá. Y por supuesto se viralizaron no solamente a través de redes, sino de chats de WhatsApp. Es lo que nos está dejando esta crisis del sistema carcelario. ¿Qué más nos ha dejado el fin de semana? El fin de semana, el gobierno asegura que ha empezado a tomar el control de las cárceles. Póngame la nota del universo, por favor. Daniel Novoa dice, estamos tomando el control de las cárceles del país. Nota que publica a diario el universo. Operativos de control se mantendrán en centros penitenciarios en espacios públicos. Dice la nota actualizada al final de la tarde de ayer, luego de seis días de incidentes violentos perpetrados en los recintos penitenciarios del país por parte de varios reclusos. Algunos integrantes de bandas delictivas hoy consideradas como organizaciones terroristas, según el decreto 111, el presidente de la República, Daniel Novoa, informó la tarde de ayer que se está tomando el control de las cárceles. Este anuncio lo hizo en sus redes sociales luego de que se presentara un balance general del Plan Fénix que detalla que se logró liberar a 201 guías y personal administrativo de cárceles después de seis días que estuvieron retenidos por reos en al menos siete cárceles del país. El tuit del presidente que le voy a enviar a Roberto Carlos en este momento para que lo podamos presentar, el tuit del presidente. Le envío en este momento a su WhatsApp don Roberto. Ya vamos a presentar el tuit del presidente. Ahí dice Daniel Novoa, estamos tomando el control de las cárceles y felicita a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Usuarios en redes sociales, dice la nota, saludaron este anuncio y le pidieron al presidente Novoa que se mantengan los operativos de control que se desarrollan en el país, sobre todo en las cárceles. Recuerda el reporte que el conflicto armado interno a nivel nacional se declaró la tarde del martes 9 de enero luego de que integrantes de grupos delictivos se tomaran las instalaciones de TC Televisión para amenazar a su personal en la transmisión en vivo en un hecho que causó conmoción mundial y generó el desplazamiento de las Fuerzas Armadas hacia varios sectores. Con este régimen vigente desde el pasado martes la Fuerza Pública tiene la disposición de neutralizar a las bandas del crimen organizado transnacional. 22 de estas han sido identificadas como terroristas que creo que esto también vale la pena comentar. Cuando el presidente de la República, gracias a Don Robert, me avisa cuando tengamos el tuit. Ya tenemos, vamos con el tuit primero del presidente. Ese es el tuit del presidente, el que está en la pantalla. Estamos tomando el control de las cárceles del país. Felicitaciones a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Seguimos trabajando para restaurar la paz para todos los ecuatorianos. Ese es el tuit de Daniel Novoa. Que digo, está bien, porque esto resulta esperanzador. Pero cuidado, gracias Don Robert. Cuidado a Daniel Novoa y cuidado al gobierno, le pasa lo que le pasó al gobierno anterior. Póngame la otra, lo que pasó con lazo. Porque recordar es volver a vivir. Y los errores del pasado, hay que mirarlos para que no se vuelvan a cometer. Esto que estamos viendo en pantalla es que parece un déjà vu. Lo que publica Daniel Novoa es exactamente lo que nos decía Guillermo Lazo, el 5 de noviembre del 2022. Esta es una nota de diario El Mercurio de Cuenca. Cuando el 5 de noviembre del 2022 Guillermo Lazo decía exactamente lo mismo. Tenemos el control de las cárceles. La nota decía El presidente Guillermo Lazo se trasladó a Esmeraldas desde donde lideró la reunión de trabajo de las autoridades de seguridad que buscan dar solución a la violencia que los últimos días se han desencadenado en esa provincia. Estamos aquí para escuchar a las autoridades y tomar las decisiones más adecuadas para recuperar la paz y tranquilidad. Sostuvo Lazo quien anticipó que con ese mismo propósito estará en Santo Domingo de los Sáchilas, provincia a la que extendió el estado de excepción de esa época que se aplicó en Esmeraldas y Guayas. Ahí se habla de declaraciones del entonces ministro del Interior. Igualito, ¿no? El despliegue de policías y militares. Hablaban de la Fuerza Eterna Conjunta conformada por 2.100 policías, 1.400 militares, bla, 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 bla. Junto con Lazo se trasladaron algunas otras autoridades. Sobre las cárceles que se ha tomado el control en la penitenciaría, se presentaron fotos igualito que lo que vimos hace un rato de Novoa. Que se evidenció que las celdas estaban quedando vacías, que están revisando a los privados de libertad. Más abajo decía la nota, el presidente decía, la respuesta que hemos dado como estado nos ha permitido recuperar el control de la penitenciaría y de los centros carcelarios. Vean ustedes, tenemos el control de las cárceles. Gracias, don Lazo. Cuidado le pasa al gobierno del presidente Novoa lo mismo. No estoy tirando mala leche, ni mucho menos. Lo que estoy planteando es aprendan de los errores. No cometan los mismos errores que cometió el presidente Lazo. No cometan y no se confíen. No le vendan humo al país como lo hizo el presidente y no lo hizo en su momento y su gobierno. ¿Qué le vendieron humo al país diciendo estamos retomando el control? Resulta que el gobierno del presidente Lazo jamás tuvo el control de las cárceles de la república. No lo tuvo jamás. Aquí vendieron humo porque eran pero en primera línea para vender humo. Que el gobierno del presidente Novoa aprenda de esos errores y que le diga al país con certeza cuánto ha avanzado la recuperación del control del sistema carcelario. Ayer por ejemplo el colega Rodrigo Matute de Cuenca posteó una fotografía en donde entiendo que esa fotografía se tomó con militares en el techo de la cárcel de Turi ubicada en la ciudad de Cuenca. Turi es una parroquia perteneciente al cantón Cuenca y ahí está ubicado el complejo carcelario. Entonces se ve en esa fotografía a los militares que colocan incluso la bandera del Ecuador que termina siendo simbólico sin lugar a dudas pero más allá del simbolismo lo que el país quiere es no necesariamente símbolos sino respuestas concretas y la acción concreta es decir tener la certeza de que efectivamente el Estado ecuatoriano ha recuperado el control. No nos quedemos con eso. Recomendación respetuosa para el gobierno del presidente de Novoa que no le pase lo que le pasó con Lazo que para venta de humo eran impresionantes y hablaban de resultados que la movilización de los policías que los militares que no sé qué que hemos retomado del control las fotografías ahí de los privados de libertad tratando de mostrar como que fuera El Salvador acá copiándole a Bukele lo que hicieron en El Salvador en su momento lo que han estado haciendo en El Salvador queriendo copiar la parte gráfica pues se quedaron solamente con la parte gráfica con las fotografías con los videos con Lazo con la gorrita que no sé qué y al final del día aquí no pasó nada porque fueron incapaces desde que algunos de quienes estuvieron al frente del sector seguridad hoy se pasean por los medios dando recomendaciones de lo que hay que hacer y cuando estuvieron en el cargo no lo pudieron hacer no lo hicieron no estuvieron a la altura no sabían qué hacer se dedicaron a cualquier cosa hablar de política pelearse con los adversarios políticos y no entender y comprender que el país no necesitaba que se pongan a pelear y hablar de política sino que actúen en el ejercicio de sus competencias pero ellos se pasean por los medios dando recomendaciones por qué no lo hicieron por qué no las aplicaron cuando fueron gobierno por qué cuando estuvieron al frente de las instituciones no hicieron lo que hoy muy sueltos de hueso recomiendan en los medios que el gobierno del presidente Novoa aprenda de esa experiencia y si nos dicen que están retomando el control de las cárceles que sea verdad no que sea solamente una venta de humo para quedarse para quedarse ahí o sea contentarnos ya nos quedamos contentitos contentitos con el anuncio y resulta que al final no tienen ningún tipo de control por cierto hablando del control si tienen el control de las cárceles creo que el país a esta hora debería saber la verdad sobre la fuga de Fito hace una semana en una semana ya el SNAI ni se acuerda el gobierno ni se acuerda utilizaron el término la no presencia del privado de la libertad Adolfo Macías alias Fito en el complejo penitenciario de Guayaquil en la cárcel regional de Guayaquil que fue una parte del complejo penitenciario y el puerto principal ubicado en la vía la no presencia de siempre hasta hoy no dicen contundentemente la fuga la evasión delias Fito se olvidaron de Fito ya nadie habla de Fito por cierto el fin de semana pasó una cosa que me parece completamente ridícula creo que el sábado fueron al barrio donde está donde está ubicada la casa o las casas de los familiares de Fito a querer supuestamente hacer una incautación hacer un recorrido que se yo una semana después de que se fugó Fito que creen que le iban a encontrar a Fito ahí ya no nos dicen nada de Fito tampoco nos han explicado como se fugó Colón Pico de la cárcel de Río Bamba que sería bueno saber si tienen el control que van a hacer con la necesaria depuración de las instituciones vinculadas al sistema de rehabilitación social donde está claramente identificado que hay una colusión de malos funcionarios no todos por suerte pero hay malos funcionarios del sistema carcelario que tienen una relación directa con los líderes de las bandas criminales y por eso ocurre lo que lo que está pasando y por cierto también a esta hora públicamente el SNAE tiene que aclarar que ha pasado en Esmeraldas porque resulta que se está viralizando la información en ecuadroinmediato.com público diario extra también público ecuadro inmediato se reporta que habrían fugado 48 reos de la cárcel de Esmeraldas 48 según conteo de policía y fuerzas armadas diario extra publicaba anoche a las 10 y 23 de la noche faltarían 48 reos en la cárcel de varones de la provincia verde según conteo de policía y fuerzas armadas nota publicada también por diario extra y hasta ahora no nos dicen qué pasó están que preguntan los colegas en el chat del SNAE y vean mutis camino al foro no nos dicen qué pasó en Esmeraldas si es que es real o no esto que ya publican y se hacen eco algunos medios de comunicación que justamente están monitoreando la situación de las cárceles por dios no cometan los mismos errores del gobierno anterior acá me dice Andrés una cosa es la paz y otra la pacificación se acuerdan cuando el gobierno de Lazo integró una comisión de pacificación del sistema carcelario que claramente fracasó al punto que Nelsa Curbelo que lideraba esa comisión una de las personas que tiene mayor conocimiento de los temas de derechos humanos y que ha estado permanentemente activa en las organizaciones sociales muy conocida muy querida y respetada a Nelsa Curbelo que renunciar y dar un paso al costado porque se encontró que lamentablemente no había un verdadero interés por parte del Estado para alcanzar la pacificación y tomar el control del sistema carcelario tal cual ojo con eso y que nos digan la verdad a los ecuatorianos en lugar de vendernos uno una cosa adicional hay una imagen que yo quiero compartirles que creo que es o debería ser el ideal en un país marcado por la disputa la pelea la bronca el insulto la agresión entre quienes piensan diferente pónganme la fotografía ahí tenemos a tres autoridades de la provincia del suelo al gobernador al prefecto y al alcalde de Cuenca a los tres no son de la misma línea política el gobernador que pertenece a o responde al gobierno el prefecto lloré de revolución ciudadana el alcalde Zamora que es de otra orientación política si algo yo destaco del alcalde Zamora fundamentalmente es que sin haber sido su competencia el alcalde Zamora ha estado permanentemente monitoreando la situación en la cárcel de Turi que se ha convertido en un problema social para la ciudad de Cuenca la situación en la cárcel de Turi gracias don Robert ha estado permanentemente monitoreando y brindando información lo que ha hecho Cristian Zamora es todo lo contrario de lo que ha hecho el sector oficial a través del SNAI brindar información para saber qué es lo que está ocurriendo más allá de que pueden estar de acuerdo no con el alcalde con la postura del alcalde etc yo hablo de que tenemos una autoridad que permanentemente nos ha estado proporcionando información y ha estado ahí en la primera línea tenemos un prefecto que se ha sumado a la misma corriente y un gobernador los tres las tres autoridades para mí esa imagen proporcionada por las autoridades cuencanas y azuallas termina siendo potente en un país en donde como dice Santiago Basaba en su columna del portal primicias es muy poco creíble el llamado de los políticos a la unidad nacional por eso yo muestro esa imagen permitámonos el creer que alguna vez los políticos cambian y nos muestran otro tipo de imagen decía Santiago Basaba como siempre nos ocurre en situaciones extremas los ecuatorianos llamamos a la unidad eso pasa siempre que el terremoto que las inundaciones que el fenómeno del niño que la pandemia no sé qué siempre en situaciones extremas hacemos un llamado a la unidad nos despojamos dice Santiago Basaba de nuestras particularidades y aunamos en torno a la bandera a la camiseta de la selección de fútbol al himno no tenemos héroes nacionales por lo que ahí no tenemos espacio para juntarnos en nuestra misión ecuménica colocamos paisajes naturaleza hermosos inventamos canciones y nos regocijamos demostrando al mundo el lado bueno del país esto por ejemplo lo hizo el querido amigo apreciado colega y mejor persona Diego Lituma el último fin de semana Diego que tiene este este canal de youtube llamado Pasaporte a la agrovia se mandó un video hermosísimo el último fin de semana tratando de hacer ese llamado a la unidad el flaco José Antonio Sánchez también vi que publicó un video en su cuenta de ex así como un baño de fraternidad temporal aliviamos las amarguras recientes dice Santiago Basave una semana después quizás menos la calentura nos pasa y volvemos a lo de siempre a la actitud de criticar por criticar al menos precio al otro a la ofensa por el solo hecho de minimizar la opinión diversa basta comer las redes sociales y ojo que esto empieza desde las propias autoridades acuerden ustedes como el jueves de la semana anterior en este espacio yo hice una crítica mis críticas no son porque me caiga bien o mal alguien yo creo que la forma como el presidente de la república respondió por ejemplo a Jean Topic no era la adecuada no le diga nada si no le quiere contestar no lo denoste hablan de unidades sin embargo denostan a los adversarios políticos por ello como ha sucedido antes dice Santiago y no tendrá por qué ser diferente ahora los eventos de violencia de la semana pasada pronto quedarán en el olvido de eso a mí me han escuchado decir un montón de veces porque aquí en este país somos un solo hervor somos tan coyunturales y somos un solo hervor como en el olvido también quedará el falso llamado a la unidad nacional sobre todo el de ese ramillete de políticos de muy baja ralea que nos representa siempre hay excepciones desde luego yo creo que esa fotografía que les acabo de enseñar es una excepción porque sinceramente saludo públicamente la postura de las autoridades de las autoridades azuayas así tiene que ser y la saludo porque las tres autoridades no comulgan con la misma orientación político-ideológica bien esas son las excepciones que lamentablemente confirman la regla el problema dice Santiago es que en Ecuador esas excepciones son cada vez menos y razones para esta crítica abierta no faltan por ejemplo dice más allá de rasgarse las vestiduras y apoyar las acciones del presidente Novoa no se ha visto en ninguno de estos falsos representantes del país una posición clara respecto a la necesidad de reformar profundamente el sistema de partidos políticos hasta allí no les llega el patriotismo claro o sea quieren seguir manteniendo el sistema el mismo régimen de partidos organizaciones políticas de alquiler movimientos que no representan a nadie pero que subsisten por arte de magia uno no sabe ¿no? eso implicaría dice Santiago que ese diezmo es un negocio de hacer de la política una forma de enriquecerse ilegalmente eso es mucho pedir desde luego es comprensible pues buena parte de los políticos que ahora llaman a la unidad nacional están embarrados en los escándalos de corrupción que han sido destapados parcialmente desde la fiscalía la unidad nacional sí pero solamente hasta donde no se vean las costuras es el mensaje real que como ciudadanos debemos ser capaces de desenmascarar algo similar ocurre en el plano económico los oportunistas que tenemos al mando de la política apoyan al gobierno pero son incapaces de decir una sola letra respecto de la necesidad de focalizar los subsidios hasta ese punto no llegan por supuesto tampoco llega cuando se debe enfrentar con creces el desafío de una justicia plagada de mediocres y corruptos o ambas cosas a la vez y cuando se trata del tema social no hay diferencias por ejemplo la necesidad de debatir el presente y futuro de la legislación laboral tal cual yo hago como mías esas palabras de Santiago que como siempre es frontal en sus escritos haciendo un análisis de la política porque este país desgraciadamente no tiene la voluntad en el fondo de cambiar aquí hemos vivido un montón de episodios este episodio es muy grave este episodio a nivel de seguridad es el más grave que la historia contemporánea recuerde el más grave alcanzará para cambiar la mentalidad alcanzará para que el gobierno comprenda y esté a la altura de las circunstancias alcanzará para que la oposición sea una oposición democrática con propuestas y aunque les caiga mal el gobierno se sumen a una gran cruzada entendiendo que más allá de sus diferencias del país alcanzará cuánto les va a durar aquí por ejemplo un par de mensajes para ir cerrando no habrá superación de la crisis carcelaria sin lo siguiente me dice un oyente política pública de rehabilitación social ¿alguien ha hablado de eso? ¿hoy estamos hablando de la coyuntura? sí, sí, sí primero hay que arreglar lo coyuntural vamos a ver cuánto tiempo dura esto por eso yo empecé y les mostré que ya Lazo nos dijo que había controlado las cárceles hoy Novoa nos dice estamos tomando el control de las cárceles ojalá vamos a tomarle la palabra al presidente Novoa y que están tomando el control de las cárceles y después eso que viene nos quedamos ahí porque lo correcto es lo que me acaban de poner política pública de rehabilitación social eficaz institucionalización de una entidad de rectoría de rehabilitación social dirigida por técnicos y no militares o policías en servicio pasivo acuérdense como el gobierno de Moreno eliminó el ministerio de justicia derechos humanos y cultos con el pretexto del estado obeso la separación de los privados de la libertad la inhibición de las comunicaciones inversión en tecnología dotación formación y capacitación hasta ahora estamos esperando los escáneres que tanto ofrecieron en el gobierno anterior en las cárceles carrera digna para los servidores del cuerpo de seguridad y vigilancia y cero tolerancia con la corrupción interna suscribo este mensaje que el oyente me acaba de enviar y acá le envío un abrazo a Tamara para cerrar de las distorsiones en las que se hunde en la normalización de las violencias aún me estremece darme cuenta que la gente cree que tener a militares armados en las calles es inúmero de seguridad pero eso nos han llevado la gente hoy se siente segura cuando ve a los militares en las calles la gente les aplaude es el estado de cosas al cual nos están llevando eso es normal no, no es normal que es lo que necesita hoy seguramente es lo que hoy se necesita por un tema de disuasión pero no, no es lo normal y no es lo que se tiene que mantener en el tiempo Natalia me dice lo de fondo el tejido social ¿cómo van a hacer para recuperar a todos los niños y niñas y jóvenes que no tienen opciones? ah, algunos dicen no, pues hay que subir las penas hay que hacerles imputables dejar la inimputabilidad de los niños niñas y adolescentes algunos creen que esa es la solución no pasa por ahí pasa por entender el tejido social como me dice Natalia acá Mariela me dice yo no me siento segura y es así todavía no nos sentimos seguros así empezamos la semana 7 con 9 gracias la enorme interacción de nuestra audiencia como siempre participando ya voy a conversar con la ministra de energía Andrea Robo que la tengo en la antesala le envío un abrazo a Carlos Zurita que está en sintonía a Sarita Serna también que está poniendo ahí un montón de likes en la transmisión de TikTok Karina Campo Verde me dice Loja 3 días sin agua por daños en el plan maestro de agua potable muchos barrios sin una sola gota de agua atentos en Loja Loja 3 días sin agua gracias por ese mensaje Karina y esta semana también vamos a hablar de lo que está pasando en Santa Cruz en la provincia de Galápagos ahí hay otro problema del agua pero además agua con heces fecales una denuncia que vamos a generar en esta semana aquí en nuestro espacio Primera Plana todas las noticias todas las voces Las noticias como Fernanda las noticias arrebatas Gracias por ver el video